y aquí estamos una vez más desde el monte nos encontramos aquí en el pueblo de aguadilla precisamente aquí en el parterre que vamos a estar dando la vueltecita por todo aquí este pueblo viendo el avión el parque de colón y aquí también en este parterre la lluvia como siempre quiere ser parte íntegra en estos vídeos así que está hoy nuevamente rampante buscando la manera para mojarme nuevamente pero nada con eso lo vamos a seguir dando la vueltita disfrutando de este pueblo y viendo las cositas bonitas que tienen para ofrecerla así que quédese con nosotros que de seguro les va a gustar que hace muchísimos años este avión que está aquí que se cayó en el aeropuerto que está aquí al lado y aquí lo trajeron y se quedó y aquí ha pasado muchos muchos años de su vida para nosotros puede venir y disfrutarlo aquí tenemos este avión ya está completamente de lapidado ya no tiene asiento está en deterioro y y y vamos a seguir por aquí para seguir visitando este pueblo de Aguadilla y ver que otras cositas bonitas tiene para ofrecer y 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 aquí hemos llegado al parterre por lo menos el sol salió y la lluvia está bastante cerca pero quizá nos dé un tiempito para poder ver este parque por aquí y 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 bueno aquí llegamos al parterre esto aquí lleno de kiosquitos y cositas aquí pues se vendían frituritas se vendía su cervecita traguito una buena vida nocturna que ya por culpa de estos tiempos que estamos viviendo pues ya no se hace ahora esto está solo aquí y ya los kiosquitos cerraron la gente ya no viene y este parque aquí está casi perdido y 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 aquí estamos en el parterre en el pueblo de aguadilla este parque que está aquí está construido alrededor de un ojo de la agua el agua se ve sucia pero parece que por últimamente hay mucha lluvia pero según tengo entendido esto aquí era hermoso el agua salía clarita puede ser que por estas últimas lluvias que han habido y 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 esto fue lo que hay aquí en el parterre ahora lo vamos a seguir por ahí para abajo hasta llegar al parque de colón y poder ver la casita en el árbol y aquí estamos en el parque de colón que aún así y el huracán ha pasado por aquí y destruyó mucho de este parque el paseo tablado destruyó las paredes de la cancha destruyó pero todavía y 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 la casita del árbol y 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 hemos llegado al final del vídeo si le gustó dale like comenta suscríbete para más vídeos de tu hermosa isla dale a la campanita para que no te pela ninguno estos próximos vídeos esto fue aquí visitando el pueblo de aguadilla ya la lluvia nos cogió y ya me está saludando con sus gotitas fritas así que ya llegó la hora de nosotros irnos esto fue desde el monte nos vemos en la próxima bye